Un acto sicarial se registró la noche del martes 1 de octubre dentro del conjunto residencial Alameda Campestre en el sector Río Mar, al norte de Barranquilla, que dejó una persona fallecida y otra herida. La persona que perdió la vida fue identificada como Jorge Gutiérrez Blanco, quien tenía cuatro anotaciones judiciales por extorsión. La otra víctima, Mayron Bustamante Pérez, resultó herida y fue trasladada a un centro de salud donde está recibiendo atención médica. Bustamante Pérez tiene cinco anotaciones judiciales y, según las autoridades, estaría relacionado con Digno Palomino, líder de la estructura criminal Los Pepes. Una reacción de la Policía Nacional se logra la captura de un particular, la incautación e inmovilización de un vehículo en el cual se transportaba y la incautación de dos armas de fuego. Todo esto producto de un hecho donde dos personas fueron atacadas con armas de fuego. La primera de ellas resulta lesionada, ya se recupera en centro asistencial y la segunda pierde la vida en el lugar. La víctima registra cuatro anotaciones por el delito de extorsión y la lesionada cinco. El ataque fue perpetrado por individuos que se movilizaban en un vehículo y dispararon contra Gutiérrez y Bustamante dentro del complejo habitacional. Gracias a una rápida reacción, la Policía Metropolitana logró capturar a uno de los presuntos atacantes e inmovilizar el vehículo involucrado en el hecho. Otra línea de investigación que sigue la Policía Metropolitana de Barranquilla apunta a una posible conexión con el clan Vegadasa. Este grupo ha estado en la mira de las autoridades y tras el asesinato de uno de sus miembros en España, aparecieron grafitis en Barranquilla que mencionaban a un hombre llamado Mayron que coincidiría con Bustamante, la persona herida en el tiroteo.